Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Llegamos hasta el barrio Novalito, a la casa, a la familia de Luceli Delgado, una familia de escasos recursos que hoy está pidiendo la colaboración de las autoridades y de los barranqueños. Su casa, su vivienda está a punto del colapso y pide a la comunidad que eviten que esto se presente. Precisamente estamos con Luceli Delgado, una de las afectadas, quien vive con su papá, su mamá y sus dos hermanos. Ella nos va a hablar acerca de la situación que están presentando en este momento. Luceli, buenas tardes y exprese, háblele a la comunidad de Barranco Bermeja sobre la situación que ustedes viven acá. Hola, muy buena tarde. Sí, la situación es muy difícil, dada que la casa está a punto de caer. Siempre han sido remiendos, remiendos como estos, ladrillos como soporte en las esquinas. Sí, ayer y la semana pasada se cayó, la parte del baño se derrumbó. Esto acá en la cocina también se está derrumbando. Aparte de aquí en la esquina del baño, el palo está muy podrido por debajo debido a la humedad de pronto. Se derrumbó ayer como prácticamente, eran como las seis, seis y media de la noche, de la tarde. Se derrumbó y nosotros racionamos y mis hermanos y yo, como pudimos, cogimos unos ladrillos y lo tomamos como soporte. ¿Cuál es el llamado que usted hoy le pide a la comunidad de Barranco Bermeja y a las autoridades competentes? Yo sé que estamos viviendo situaciones difíciles y más ahora en la pandemia y todo, y la economía que ha subido demasiado. Yo sé que todos estamos pasando por momentos difíciles, pero yo les quiero pedir de todo corazón que a las personas que quizás no tengan, las entiendo también, pero esas personas que tengan la capacidad y les pido que se pongan la mano en el corazón y velen por nosotros. Que yo sé que cada granito de arena, sea un ladrillo, ya sea un bulto de cemento, va a ser de demasiada ayuda. ¿Número de contacto, el que la puedan llamar? Mi número personal es 304-678-9226. Este es el número que Luceli hoy le da a la comunidad de Barranco Bermeja para que se comuniquen con ella. Como ya lo decía, pueden recibir ladrillos, cementos, elementos para que ellos puedan levantar su vivienda aquí en Barranco Bermeja. Ellos están ubicados en el barrio Novalito. Esta es la información que generamos en este momento, compañeros. Continúen ustedes con más en estudio. Informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras.